buenos días y bienvenidos al canal historias bélicas que merecen ser contadas hoy vamos a ver la poco conocida carta que le mandó romel al líder de alemania poco antes de que el frente normandía terminara de colapsar fue concretamente el 15 de julio de 1944 dos días antes de sufrir el ataque aéreo cuando viajaba en su coche romel redactó y firmó un informe de la situación en el frente de normandía dirigido al propio líder de alemania digo líder de alemania principalmente para que no censuren de alguna forma el vídeo romel envió esta carta a la que muchos llaman el ultimato de romel utilizando el conducto reglamentario es decir entregándolo inmediatamente a su superior que por esas fechas era el mariscal de campo bon club que desde el 7 de julio había sido nombrado comandante en jefe del oeste sustituyendo a von runsted club que envió el informe de romel al líder de alemania acompañado además de su propia valoración de la situación que apoyaba completamente lo que dijo romel en él y la carta dice lo siguiente el comandante en jefe del grupo de ejércitos b cuartel general 15 de julio de 1944 consideraciones sobre la situación la situación en el frente de normandía se vuelve más difícil diariamente y se está aproximando a una grave crisis debido a la severidad del combate al enorme uso de material del enemigo sobre todo artillería y tanques al efecto del dominio del aire sin restricciones del enemigo sobre el área de la batalla nuestras propias bajas son tan altas que la fuerza de combate de las divisiones está disminuyendo rápidamente los reemplazos llegan con escasez y con la difícil situación del transporte les toma semanas llegar al frente frente a las bajas de unos 100.000 hombres incluyendo 2.360 oficiales es decir una media de 2.500 a 3.000 hombres por día los reemplazos fijan hasta la fecha 10.000 de los cuales únicamente han llegado 6.000 las pérdidas materiales en las que han incurrido las tropas desplegadas son también inusualmente grandes y pudieron reemplazarse hasta ahora en una escala muy pequeña por ejemplo de 225 tanques perdidos únicamente se han reemplazado 17 las divisiones de infantería recién llegadas son novatas no acostumbradas a la batalla y con su pequeña dotación de artillería cañones perforantes y cañones antitanque de combate cercano tras horas de descarga artillera y fuerte bombardeo quedan fuertemente anuladas como ha demostrado el combate con este uso de material por el enemigo incluso las tropas más bravas serán destruidas una a una perdiendo hombres armas y territorio mediante la destrucción del sistema ferroviario y la amenaza de la fuerza aérea enemiga sobre las pistas y carreteras de hasta 150 kilómetros detrás del frente las condiciones de suministro son tan difíciles que sólo se puede traer los elementos esenciales más básicos y es necesario ejercer mayor economía en todo sobre todo en municiones de artillería y morteros no parece probable que estas condiciones vayan a mejorar pues la acción enemiga está reduciendo continuamente las capacidades de transporte disponibles y la actividad enemiga en el aire se volverá probablemente más eficaz a medida que se pongan en uso los muchos aeródromos del área de la cabeza de puente ninguna nueva fuerza de consecuencia alguna puede traerse al frente de normandía sin debilitar el frente del decimoquinto ejército situado en el canal o el frente mediterráneo en la francia meridional sólo el frente del séptimo ejército necesita urgentemente dos divisiones frescas pues las tropas allí están completamente exhaustas en el lado enemigo fluyen al frente cada día gran número de fuerzas frescas así como una gran cantidad de material de guerra los suministros enemigos no son perturbados por nuestra fuerza aérea la presión enemiga se está volviendo continuamente más fuerte en estas circunstancias debemos esperar que el enemigo en el previsible futuro logrará romper nuestro débil frente especialmente el del séptimo ejército y penetrará profundamente en territorio francés debo referirme a los informes adjuntos del séptimo ejército y del segundo cuerpo de paracaidistas a parte de las reservas del sector del grupo panzer oeste que por el momento están atadas por el combate de su propio frente y debido al dominio aéreo del enemigo sólo se puede mover de noche ninguna reserva móvil está disponible en el séptimo ejército para la defensa contra esa ruptura la acción de nuestra fuerza aérea tendrá como antes muy poco efecto las tropas están combatiendo heroicamente en todas partes pero la lucha desigual está llegando a su fin en mi opinión es necesario extraer las conclusiones de esta situación como comandante en jefe del grupo de ejércitos me siento obligado a hablar claramente sobre ese punto firmado romel mariscal de campo y bien esta fue la carta que le envió romel al líder de alemania el 15 de julio de 1945 dicho frente del cual habla romel continuó entre una semana y media y dos semanas hasta su final ruptura y hay que decir también que dos días después de esta carta el 17 de julio fue cuando romel sufrió el accidente y sus tropas pasarían al mando directo del mariscal de campo von kluge esta carta ha sido interpretada de muchas formas diferentes desde una invitación del propio romel afirmar la paz con los aliados debido a que no se podía ganar la guerra ha sido también tildada de derrotista pero cualquier caso el valor que yo le quiero dar a esa carta en este vídeo es a modo de informe la cual nos ha descrito a la perfección y en primera persona cuál era la situación que se estaba viviendo en el frente de normandía a mediados del mes de julio de 1944 la cual os invito a que volváis a escuchar porque en ella se recogen absolutamente todos los temas de interés resumidos de forma magistral y además narrado y lo vuelvo a decir una vez más por el principal protagonista de la batalla sin que haya ningún historiador o ningún periodista que haya metido la mano en esa opinión y en fin hasta aquí el vídeo espero sinceramente que os haya resultado interesante la información que en este informe se da y animados por último a que os unáis a nuestro canal de facebook a nuestro canal de telegram a nuestro canal de twitter ya que visiten nuestra página web y como digo siempre esto es todo un saludo nos vemos en el próximo vídeo